Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde las ferias de Valladolid, las ferias de la Virgen de San Lorenzo. Van a comenzar los fuegos artificiales. Acompáñadme en esta aventura pirotécnica. ¡Vamos para allá amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para allá! 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 Amigos, espero que os haya gustado! Espero que hayáis disfrutado. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!